bueno amigos familiares de mario aquí llegando donde la señora elvira ortiz aquí ya ya donde ella a entregar la ayuda que son las láminas buenas aquí vengo de parte de los amigos de mario a entregar una ayuda que son dos docenas de láminas gracias muchas gracias si quiere vaya y para que la la lámina me compraron si la lámina le compraron dos docenas y era qué no sé si la entrada de un solo para adentro ahí la bajando vaya solo le voy a leer los que aportaron a la ayuda de ese y la metemos para allá porque ya venía el agua si quieres pongas ahí para enfocarla para qué vaya lo que aportaron a la donación es heidi arriba 25 dólares ahí arriba 25 dólares un anónimo s 10 30 dólares juan dimas 25 dólares santos peraza 20 dólares josé lazo el flaco 25 dólares total 150 dólares y se gastó una lámina 156 dólares que es la ayuda que le han dado los los amigos y familiares de mario ahí no sé la las palabras de agradecimiento para ellos y yo les agradezco mucho por esto que han hecho por todos los que han abonado para mí yo les agradezco mucho y estoy muy agradecida con ustedes y dios me les va a pagar porque yo no les voy a pagar porque yo soy pobre pero dios me les va a pagar lo que han hecho los que han abonado este dinero dios me les va a pagar y dios se los paga y dios me los va a bendecir bendecidos van a ser todos los que han abonado y ustedes muchachos también van a ser bendecidos también de dios así es porque yo no esperaba esta ayuda pero ya que ustedes me ayudan esta ayuda bendecido de dios van a ser